Amito y Dos ¡Pato Tonto! Me alegro de que hayamos emprendido este viaje, ¿verdad? ¡Mira qué bonito es el mar! ¡Sí, pesa olvidadizo! Dijiste que tenías una sorpresa para este viaje. ¡Oh, lo había olvidado! En este viaje conocerás a las ballenas. ¡Súper! ¡Mujeres arriba! ¡Vamos! ¡Velas arriba! La gran ballena flota en los océanos La gran ballena flota en los océanos No hay nada más grande que él en este enorme mundo No hay nada más grande que él en este enorme mundo ¡Mira! ¡La ballena azul! ¡Qué grande es! ¡Sigamos adelante! La gran ballena flota en los océanos La gran ballena flota en los océanos A veces sale a la superficie a respirar A veces sale a la superficie a respirar Aquí está la ballena jorobada ¿Cómo estás, hermano ballena? ¡Realmente tiene joroba! ¡Ahora tenemos glaciares en nuestra ruta! La gran ballena flota en los océanos La gran ballena flota en los océanos Tiene sobrepeso y grasa, así resiste al frío Tiene sobrepeso y grasa, así resiste al frío ¡Oh! ¡Mira una ballena glacial! ¡Brrr! ¡Hace mucho frío! ¡Vamos! ¡Ok! 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 ¡Vamos! La gran ballena flota en los océanos La gran ballena flota en los océanos El agujero en su espalda es para lucirse El agujero en su espalda es para lucirse Bueno, esa debe ser la ballena beluga ¡Vamos! ¡Es hora de bucear! La gran ballena flota en los océanos La gran ballena flota en los océanos Flota en las profundidades No se encuentra fácilmente Flota en las profundidades No se encuentra fácilmente Es una enorme ballena rorcural ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Viene! ¡Huyamos! ¡Nada rápido! ¡Rápido! Corre, corre La ballena se acerca Corre, corre La ballena se acerca Los alcanzará con su enorme cola Los alcanzará con su enorme cola La gran ballena está justo detrás de ti La gran ballena está justo detrás de ti Salta al barco y huye Salta al barco y huye Salta al barco y huye No dejes que te alcancé ¡Apenas escapamos! ¡Apenas escapamos! Las flotas y huye Salta al barco y huye Durante el ohne Salta al barco y huye